No solo casas y calles anegadas ha traído este sistema frontal, los buses también sufrieron los estragos de la lluvia y así lo registraron nuestros casas noticias, miren. Dios mío, qué horrible. ¡Coño, huevito! El agua llegaba casi a la rodilla. Si nosotros no hubiésemos bajado, el agua nos llegaba muy arriba. Si bien ahora lo cuentan como una anécdota, dicen que por minutos fue el susto de sus vidas. Un bus del Transantiago recorrido 201 se inundó cuando pasaba por la caletera de la autopista en San Bernardo, que se encontraba repleta de agua de punta a punta. El gran peligro, aseguran, fue haberse resbalado o caído en un verdadero río que se formó de un minuto a otro. Eso pasa comúnmente. Si usted sube una micro y igual se llueve. Se resbalaban, se estaban mojando, se mojan las micros por dentro, entonces eso no puede ser. Si saben que si se va a inundar la ciudad deberían estar, deberían traer micros que sean especiales para eso. Si hasta videos con la música de la película Titanic subieron a las redes sociales los pasajeros, hicieron un esfuerzo para tomárselo con humor. No, en ese momento me reí. Me estaba riendo porque dije ya, no va a pasar nada. Hay que salvarse. Es un bot de salvavidas solamente. Si uno se da cuenta, debajo de la puerta hay un espacio. Entonces debajo de todas las puertas entraba el agua. Los operadores saben del riesgo de transitar en medio de inundaciones. Sin embargo, se excusan. Dicen que no pueden cambiar por ningún motivo el recorrido. No se puede desviar, al menos que la empresa te autorece. O si no, lo sancionan si lo hacemos. El riesgo es para todo. Hay que andar con precaución solamente. La vega hay que estar ahí. El agua entraba al bus. Tuve que levantarlo porque tenía un sistema de suspensión. La intensa lluvia no dio treguas, ni los parabrisas soportaron la larga jornada. Felipe viajó el mediodía de este jueves desde Viña del Mar a Santiago en esta máquina de la empresa Turbus. Su indignación fue mayor cuando comenzó a filtrarse el agua. Todo mojado. Empezó a caer el agua por las cotillas, un poquito nomás, y nos cambiamos de asiento. Pero ya después se llovían todos los asientos para atrás. Entonces no sacábamos nada con cambiarnos de asiento. Su mayor preocupación fue que las goteras salían de este tablero que aparentemente tenían electricidad. El agua tenía todo el bus mojado. El piso está mojado entero y resbaloso. Se puede pasar cualquier cosa en cualquier accidente. La empresa Turbus informó que debido a las intensas lluvias, un número determinado de buses sufrió filtraciones a través de los ductos de aire de la carrocería. Aseguraron que están tomando las medidas pertinentes. En el caso de este inundado Transantiago, especialistas hacen un llamado a una mejor mantención de las máquinas. Un vehículo que debe tener serios problemas de mantenimiento, debe tener latas, que deben estar rotas, que deben tener sistemas de fuelles, que deben estar en malas condiciones, que permite que ingrese el agua. Por lo tanto, eso atenta contra la seguridad de los usuarios. Subbus indicó que a través de las ramplas para el ingreso de minos válidos, ingresó el agua y que fue por un hecho puntual. La intensa lluvia tuvo la culpa.